Radio Show Chajari. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola. ¿Qué dicen? Hasta las 20 horas hacemos ADN por acá, por esta prestigiosa emisora con el Estudio Central en Alverdi 3170. Porque tenemos muchos estudios, tenemos planes B, en caso de que, por ejemplo, este estudio se prenda fuego, en caso de que, por ejemplo, este estudio colapse por algún tipo de fenómeno cuántico, ¿no? ¿Quién te dice que no puede haber alguna suerte de desfasaje atómico y acá se produzca algún fenómeno cuántico que haga que, por ejemplo, implosionemos? Bienvenidos. Aunque si ustedes prestan atención, particularmente los que ven con imagen este programa, bueno, si lo ven es con imagen, acabo de decir una idea, pero particularmente para los que ven este programa, no solamente lo escuchan, más que implosionar, ustedes quizás vean que en cualquier momento podemos llegar a estallar o a explotar. Bueno, eso no va a pasar porque quienes hacemos el programa, quienes hacemos ADN, todos los días antes de ingresar al estudio, nos coloca, la gerencia de la radio nos coloca una suerte de fajas, una suerte de camisas de contención para que no explotemos, ¿no? Para que no estallemos en mil pedazos, obviamente todo esto debido al nivel de obesidad por el cual estamos transitando muchos de los integrantes de este programa, o todos, ¿no? Pero todo por culpa de la pandemia, todo por culpa de la cuarentena. No hay otra explicación. No crean... Ustedes quizás nos están mirando por primera vez a través de Facebook Live, que estamos saliendo ahora, por ejemplo, por Facebook Live, y digan, pero ustedes, los tres conductores, aunque hoy vamos a estar dos, ¿siempre fueron así? No, no, no. Antes de la cuarentena, antes de la pandemia, éramos mucho más flacos. Éramos como 10, 15 kilos más flacos. Éramos muchachos esbeltos. Éramos muchachos que íbamos al gimnasio, que teníamos una musculatura notable, una musculatura... envidiable, incluso. Y esta pandemia nos ha convertido en esto que ustedes pueden ver a través de la transmisión de Facebook Live. Dichosos de aquellos que no nos ven y que simplemente escuchan este programa a través del 96.3, o a través de la aplicación para celulares que tiene nuestra radio, o a través del www.radioshowchajari.com.ar. Dichosos de ustedes, que solo tienen que escucharnos. Pero bueno, les decía que este programa tiene la posibilidad de, o se emite acá en el estudio central de la 96.3, pero que en realidad podría tranquilamente emitirse desde otro estudio, alguno de los otros estudios que tenemos destinados, por si le pasa algo a este, si se cae el techo. Por ejemplo, si se produce un atentado, ¿no? O si, por ejemplo, ya que está tan de moda, alguien viene y quiere realizar una toma de la radio. Tenemos otros estudios desparramados, repartidos en distintas partes de la ciudad, que ocasionan, y los tenemos ahí como plan B, si pasa algo. O si, por ejemplo, alguien se pone a jugar a la Ouija, acá, en el estudio, ¿no? Al juego de la copa, a la Ouija. ¿Jugaron al juego de la copa? ¿Jugaron a la Ouija? ¿Invocaron alguna vez, o en ese juego que hicieron, apareció algo, llegaron a... Viste que cuando muchos han hecho el juego de la copa, y siempre te queda la duda, ¿se mueve porque hay algo que lo mueve, o es alguien que lo está moviendo? Quizás hasta involuntariamente, porque hay muchas explicaciones para lo que es el movimiento de la copa, el vaso, o lo que sea, en el juego de la Ouija. Y por ahí, alguien lo hizo acá en la radio, y quedó un fantasma, quedó algún espíritu dando vuelta acá, en el estudio de la 96.3 en Alverdi 3170. Y eso nos obligaría a tener que abandonar el estudio y utilizar alguno de los planes B, ¿no es cierto? Alguno de los estudios alternativos con los que contamos. Hermindo Pulpo Bando, ¿has jugado, o gente que vos conozcas, a la Ouija, o al juego de la copa? Acá es más popular el juego de la copa, ¿no? Porque la Ouija es tener la tabla ya, ¿no? Tener este... el elemento para... para poder... hacer ese juego. Sí. Claro, no, no la... yo no jugué, no, nunca, nunca, nunca jugué, pero si en algún momento de mi niñez escuché que mis hermanos habían jugado. ¿Habían participado en el juego de la copa? Sí, sí, del juego de la copa. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Y? No, no, qué sé yo, nada. Yo no estaba, tampoco, era chico. ¿Y no te generaba interés, no te despertaba curiosidad de eso? No, no, es que a mí me da un poco de socaga todo ese tema. Sí, bueno, es obvio. Sí, me da, me da... O sea, a ver, viste que uno dice que... viste como dice el dicho, que las hay, las hay. Claro, exactamente. Entonces más vale no... Entonces más vale quedarse piola en eso. Sí, sí, sí. Más vale no tentar, viste, a... No meterse con ese tipo de cosas. Y claro, viste, porque uno dice, no, no pasa nada, no esto, lo otro, y algunos lo toman como un juego, y me parece que, no sé... El tradicional juego que hacíamos, que era el juego de la copa, era cortar los papelitos con las letras y los números, distribuirlos de una manera particular arriba de una mesa, después utilizar una copa, un vaso, o una lata, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que algunos lo habremos hecho, otros quizás no, pero hoy, aprovechando esto que estoy diciendo, ¿no?, pienso en los fantasmas, en los espíritus, en los fantasmas. Y hoy tenemos premio. Hoy tenemos el premio que nos quedó pendiente de ayer, que tiene que ver con la picada de picadas Chajarí. Sí, señor. La picada de picadas Chajarí, que la picada clásica, que es muy rica, que es abundante, que es suculenta, que está pensada para que la gente se llene ya solamente al verla, no solamente al mirar la picada, uno dice, ¡oh, mirá lo que es! ¡oh, qué bárbaro! Y vos por ahí decís, porque yo le compré una picada a Carlos, y dije, no, pero esto... Yo también. Me la como en un solo saque, ¿no? Y empezás y empezás... Es rendidora. Y ves que no la vas a terminar, no la vas a terminar. Esas virtudes tiene la picada de picadas Chajarí. Y hoy vamos a sortear este premio que nos quedó pendiente el día de ayer entre aquellos que respondan la siguiente consigna. A ver... La consigna del día de hoy es, si fueses un fantasma, ¿eh? Si fueses un fantasma, si fueses un espíritu, ¿a quién le harías pegar tremendo susto, tremendo sogaca? ¿Y cómo y por qué? ¿No? ¿A quién le harías pegar un tremendo susto, un tremendo cagazo? ¿Y cómo y por qué a esa persona o a ese grupo de personas? Al 1550 1062, o en el 1550 1062, nosotros estamos esperando la participación de ustedes para... Ya comenzamos a invitarlos a participar con audios de WhatsApp, al 1550 1062, con audios de WhatsApp para poder llevarse el premio de Picadas Chajari. Por lo demás, debemos decir buenas tardes, Chajari, buenas tardes, región, 24 grados, una décima, la humedad del 49%, la presión de 1.007.6 hectopascales. Gente, acompáñennos, hoy no lo vamos a tener presente, hoy y probablemente mañana, tampoco lo tengamos presente a Cristian, a Cristian Perdomo, porque fue diagnosticado positivo, fue diagnosticado positivo. Pero para cómo positivo. Bueno, positivo, no nos dijo de qué. Ah. Claro, él dijo, me hizo los análisis y me dio positivo. digo, hay rumores, obviamente, ¿no? Hay quienes dicen que estaría atravesando un coronadengue, que habría adquirido COVID al mismo tiempo que fue picado por un Aedes aegypti. Se juntaron las dos. Se juntaron las dos. Hay gente que dice, hay rumores que aseguran que le dio positivo el test de embarazo, ¿no? Y que por eso debe guardar reposo por 24 o 48 horas hasta que se le pase, ¿no? Y hay gente, bueno, que le dicen que dio positivo a otras cosas que no viene al caso mencionar acá porque ya sería meternos con la intimidad de Cristian. Pero bueno, él no va a estar acá presente si su espíritu o su presencia es permanente porque está aquí a través del WhatsApp. Creo que va a estar mirando el programa también y nos va a estar dando algún tipo de aporte desde el lugar porque, a ver, que esté guardando reposo no quiere decir que tenga que estar en la cama acostado sin moverse, sin mirar televisión, sin hacer nada, ¿no? Puede hacer absolutamente todo lo que quiera siempre y cuando esto no implique el realizar un esfuerzo físico que pueda jugar en detrimento, ¿no? de su estado de salud. Pero él tiene defensas para rato, ¿no? Él tiene defensas para rato. Bueno, Pulpo, yo lo dije, pero recordémosles a los oyentes cuáles son las vías de comunicación para estar en contacto con este programa nuevamente y comenzar a participar ya de la consigna del día de la fecha. Cómo no, muy importante que ustedes a la hora de participar de esta consigna lo hagan con audios, ¿eh? Audios porque son los que realmente tienen doble chance. No, tiene que mandar audio, chicos, al 3456-501062. 501062 es el número celular de la radio y si llaman al 4229-49 salen directamente al aire porque, bueno, siempre cuando yo le acierto el botón porque siempre leer nunca le acerto bien el botón para tomar el híbrido. Bueno, ¿se te ocurre a quién, si fueras un fantasma, ¿no? ¿A quién le pegarías un susto? ¿Se te viene así a la cabeza en este momento? Si no se te viene a la cabeza yo te lo puedo decir ¿a quién le podrías pegar un buen susto? ¿Sí? Yo te podría decir a quién le podrías pegar un buen susto. Puede ser a ese. ¡Bum, bum, bum! Sí, sí, sí. El sido lo tiene. Un buen Sogaka Pero un buen pero que se... Claro, pero ¿y cómo asustar a alguien? Recordemos, a ver, vamos a poner las reglas claras como dicen los productores y trícolas, ¿no? Vamos a poner las reglas claras en esto de asustar a alguien dentro del margen de lo que se puede mover un fantasma. ¿Qué puede hacer un fantasma? De acuerdo a lo que uno vio por ejemplo en películas como Ghost. ¿Qué podía hacer Patrick Swayze? Con mucho esfuerzo mover algo. ¿No? Viste que Whoopi Goldberg más o menos lo iba entrenando para que... Porque cada vez que quería agarrar algo como que traspasaba eso. ¿No? Como todos los fantasmas. Pero con entrenamiento podías llegar a tener algún tipo de contacto físico. Ser fantasma te permite atravesar paredes, atravesar objetos, pero tiene la desventaja de que tenés que tener mucho entrenamiento para poder mover algo. ¿No? Por eso las manifestaciones espirituales o fantasmagóricas que uno ve son tan escuetas. ¿Por qué siempre la puerta que se cierra? ¿Por qué siempre la silla que se mueve? Y porque eso es lo que el ser fantasma te permite. Tenés que ser un fantasma con mucho entrenamiento, con mucha cancha para poder, qué sé yo, por ejemplo, poner en marcha un auto. O hacerlo andar. Imaginate. ¿No? o hacer sonar un celular. No es sencillo. Pero bueno, esa es la consigna del día de hoy y no sé si el primer mensaje tiene que ver justamente con la respuesta a la consigna porque llegó antes de que yo la lanzara, pero lo vamos a escuchar igual. Al 15, 50, 10, 62 comienzan a llegar. Hola, chicos. Buenas tardes. Me habla Víctor acá en mi trabajo. Te voy a escuchar muy atentamente por los comentarios que estaba haciendo sobre el juego de la Copa, de la Ouija, pero no es recomendable. Es un juego muy peligroso. Es cierto. Supuestamente hay que hacerlo ese juego entre cuatro o entre dos. No, nunca jugarlo solo. Pero igual este no es recomendable porque es muy peligroso. Porque en la identidad, digamos, jugando a la Ouija o a la Copa te dice quién es que está interviniendo pero resulta que no es la persona con quien se están comunicando, es otra persona. Claro, alguien que se hace pasar. Es muy peligroso. Sí. Claro, claro. Ese es el tema. Y los felicito, chicos. Ahora sí tengo WhatsApp. Porque antes los llamaba siempre por el teléfono de mi trabajo, pero ahora ya tenemos WhatsApp. Qué bueno. Que sigan bien, chicos. Los felicito. Bueno, muchas gracias, Pará. ¿Este es Víctor el que llamaba los viernes? ¿Es él? No, me da que noche. O no era Víctor el que llamaba los viernes que podía escuchar el programa. No, no, no. Pero no era el que llamaba los viernes por teléfono. Bueno, Leo nos manda algo escrito. No entra. Está bueno lo que decís pero tenés que mandar audio, Leo. Leo, por favor. Leo, escuchás, ¿hace cuántos años escuchás el programa y respondés como a vos se te canta? No, no. ¿Sabés que no, Leo? ¿Sabés que no es así la cosa? Más, eh, más mensajes. Y está bueno lo que decís. Está bueno. Lástima que lo decís por escrito. Eh, hay alguien que responde. Viste que acá la gente hace su propia consigna. Pero bueno, este, igual esta persona creo que no está participando. Dice, le dijeron que tiene que hacer reposo o aislamiento, Cristian, por haber estado en contacto con gente que le gusta el alfajor de fruta. Bueno, es verdad. Ayer, tremenda sorpresa con desagrado, ¿no? Recibíamos la sorpresa, por lo menos Cristian y yo con desagrado, de que hay gente muy rara como Pulpo, ¿no? Hay gente muy extraña como Pulpo de que consumen el alfajor. Era ayer, ¿no? Sí, de que consumen el alfajor guaymallén, el verde, ¿no? El de membrillo. ¡Ah! Mirá, de solo pensarlo, mirá, mirá mi cara de asco, mirá mi cara de repulsión que me genera. Bueno, dice, sí, soy Víctor, el que llamaba por teléfono. Bueno, bienvenido al mundo del WhatsApp, Víctor, bienvenido y a este otro mensaje. Hola, buenas tardes, Ulises, ¿cómo andan? Buenas tardes. Si yo fuera un fantasma que le pegaría un suto, mal sería al bicho de Almoblín, porque me cansé de mandar el mensaje para que me den un paquete de blog y jamás me contestó el desgraciado Néstor 542. ¿Para que le dé un paquete de qué? ¿Un paquete de qué? ¿Lo escuchamos o no, Ernesto? Buenas tardes, Ulises, ¿cómo que me den un paquete de blog y jamás me contestó el desgraciado Néstor 542? ¿Un paquete de blog? Sí, no sé qué está que... Buenas tardes, Ulises, ¿cómo andan? Si yo fuera un fantasma que le pegaría un suto, mal sería al bicho de Almoblín. Ladrillo. Porque me cansé de mandar el mensaje un paquete de blog y jamás me contestó el desgraciado Néstor 542. Bueno, Néstor, no te hagas problema. Yo la he pensado... Digo, no, tendrías que insistir, ¿no? Claro, eso es lo que quise decir, que tendrías que insistir, que nadie más que vos puede hacer eso por vos mismo. ¿No? Nadie. Hasta las ocho de la noche por la noventa y seis punto tres hacemos ADN. Che, pero cuánta gente ¿Cuánta gente que le está queriendo pegar un susto al bicho de almohadén? 15.50, 10.62 Dice también por acá que se acuerden que la calle San Martín desde Estrada hasta Cepeda necesita enripiado, hay cráteres, dice Andrea, sí, es verdad, es verdad La consigna del día de hoy tiene que ver con ser fantasma Si fueras un fantasma, ¿a quién le pegarías un susto y por qué? Al 15.50, 10.62 Danos a conocer la respuesta a la consigna Danos a conocer también Tu nombre y los tres del DNI Y participás por la picada de Picadas Chajarí Leo, otro Leo No el que iba manejando y casi choca por mandar el mensaje Nos responde, pero nos responde por escrito Y está bueno también, Leo Tiene que ser audio, tiene que ser audio de WhatsApp, Leo Está bueno, está bueno Así que, mandalo A menos que no quieras participar Si no querés participar y querés expresar únicamente esto Te lo leemos y quedó ahí Pero no quedás anotado Pero está bueno tu mensaje Así que, para que lo podamos escuchar Para que podamos escucharte dando la respuesta Y para que puedas quedar anotado En el concurso De Picadas Chajarí Más vale Mándanos Mándanos un audio Como corresponde Como quedó establecido En el Estatuto de Concursos de la Radio Chas, un buen tiempo Acompañanos En este programa Que cuenta con el particular auspicio De particulares auspiciantes Saludamos a todos los que A diario A todos los auspiciantes Que a diario Nos acompañan No solamente A través de la mención de ellos Sino también A través del streaming Aquellos que han optado Por promocionar Sus productos o servicios Acá en ADN Y lo hacen También a través de la transmisión De Facebook Live Que está en este momento Emitiéndose Vamos a hablar Por ejemplo De Metalúrgica Ariel Gallo Tanques de agua Canaletas Cenefas Tinglados Estructuras para casas Portones Rejas En Avenida Villa Libertad Casi 25 de Mayo Ahí está Metalúrgica Ariel Gallo También no se patrocina La limpieza Todo en productos de limpieza Sueltos para el hogar Y la industria Jabones Suavizantes Desodorantes Para pisos Trapos Valdes Rejillas La línea de aromatizantes Zafirus También tienen ahí En la limpieza Que Queda en Estrada 3370 Esto es Estrada Entre Córdoba Y Siburu Saumerios Aerosoles Esencias Productos para mecánicos Desengrasantes Pastas Crema Limpia Manos La limpieza Muy bien la falca Por tu firmeza En no anotar A los que mandan El mensaje Si es más fácil Mandar un audio Muy bien por tu firmeza En no anotarlo Che Hay que ser justos Hola Buenas tardes Gente de la radio Los vecinos De la calle San Antonio Para el lado de Blancach Están necesitando Ripio también Porque se están Quejando En la calle Hay protestas Pasa calle Porque dice Que hay muchos pozos Bueno Che igual Esto no es No es un Un programa Para A ver Deje su queja Contra el municipio No Para eso tiene Un FM municipal La El gobierno de Chajarí Tiene el centro De atención Al vecino Igual Le pasamos los mensajes Obviamente Bueno Leo nos confirma Que no participa Y dice Si yo fuese Fantasma Le haría la pasada A la sede Que está En 9 de julio Casi Belgrano Ese era el mensaje Que queríamos escuchar Pero que Leo dice Que no pasemos nomás Porque no participa El número de Celular de Whatsapp El número de Whatsapp No de celular de Whatsapp El número de Whatsapp De Remises José Es el 40042 40042 Remises José Es la manera más fácil Y cómoda De viajar Y es mucho más fácil Y mucho más cómoda La forma de contactarse Con Remises José A través del Whatsapp 40042 Recuerden Los horarios De Remises José De lunes a jueves De 5 a 22 horas Los viernes y sábados De 5 a 24 horas Y los domingos De 7 a 22 horas Hola chicos ¿Cómo andan? Si yo fuera fantasma Este No aceptaría a nadie Porque Gracias a Dios Cuando era toda una oscuridad Y venía de la escuela Álvaro Escandar Cuando era nocturna Cuando era gurí Porque en sexto Y séptimo Hice la nocturna Este Me acompañaba Un fantasmita Que me esperaba En la entrada En el portón De mi casa Me esperaba Y daba vuelta A la casa Y me esperaba En la cocina Y me dejaba entrar Y siempre me acompañaba Así que No lo podía hacer Asustar a nadie Porque nunca me asustó No sé qué sería Pero siempre me acompañó Julio 558 ¿Cómo Julio? No pará Danos más detalles De eso Hola Buenas tardes Si yo fuese un fantasma Asustaría A mi suera Cosa que Pague todo lo que me está haciendo Eduardo 002 Gracias por participar Esa es la consigna Del día de hoy Si fueses un fantasma ¿A quién asustarías? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Dejá tu nombre Y los tres últimos Del DNI Y de esa manera Podés Quedar anotado Para el sorteo De la picada De picadas Chajari Matías Brown Si fueses Un fantasma ¿Tenés Más o menos Idea de A quién asustarías? ¿A quién te gustaría asustar? ¿Y de qué manera también? Supongo que Asustaría A las personas Que creen en fantasmas Bien Principalmente para reducir El conjunto A las personas Que saben Que no existen Los fantasmas Pero usan Los fantasmas Para vender Y engañar a la gente Ah, muy bien Bueno, pero eso es Una especie de karma Pero, a ver Entonces tendrías que Vos me dijiste Asustarías primero A los que creen En los fantasmas ¿No? Tendría que ser al revés Aquellos que no creen En los fantasmas Y que lucran Y ahí está la pregunta ¿No? De quién es responsable Si el rebaño O el pastor Ah, qué bueno No, porque uno se enoja Siempre con el rebaño Sí Pero La mayor culpa Por ahí la tiene el pastor ¿No? El rebaño quizás Es culpable de no Ponerle un poco de ficha A pensar la vida Y la realidad Ajá En general El rebaño es A ver Es como que No No tienen No tienen espíritu crítico Claro Y se conforman con Conseguir al pastor Un plan Ponerle Por ejemplo ¿No? Sí, sí Y no estamos hablando Un plan en materia De organizar algo ¿No? Estamos hablando De un subsidio ¿No? Por poner un ejemplo Algo que se me ocurre Así nomás Cualquier cosa Con la que te Y te vendas Es lo que me vino Así nomás ¿No? Bueno Preguntaban por acá Y con mucha razón Con mucha razón Preguntaban ¿Qué? ¿Qué es esa peronchada De pedir materiales De construcción al bicho? Ni que fueran la Farga ¿No? ¿Cómo que ni que fueran la Farga? Más mensajes de los oyentes Si fuera un fantasma Quería Completar la planilla laboral Con todos los días Mi patrón Todos los días firmado No la mitad nomás Si yo fuera un fantasma Me iría a la vez O no La bajo Buenas tardes muchachos ¿Cómo andan? Si yo fuera un fantasma Me asustaría al loco Que le hice un laburo Hace dos meses Y todavía no me paga Leo 257 Gracias Leo Si fuera un fantasma Me quedaría en mi casa nomás Sin hacer nada En la cancha de River Yo sabía Yo sabía Que iban a llegar Este tipo de mensajes Es más Mirá Ni que me la hubiera pasado Maxi Tisera A la consigna No, pero no No me la pasó Ni Maxi Ni Luis Álvarez Ni ningún hincha de Boca Siete de la tarde Con nueve con nueve minutos Le gusta esto, ¿no? Esto le gusta Pero sí Más vale que sí Más vale que sí Más vale que sí Si yo lo tomo Bailamos en Zumba Acá nosotras guristas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice señora? ¿Qué dicen guriste? Bueno Avísele a las chicas Que están saliendo por Facebook ¿Eh? Por Facebook Live Sí, más vale Ya le dije a la jurista En realidad no sabía ¿Viste? Porque ustedes un día salen por Un día salen por YouTube No, no, no Esta vez por Facebook Live Estamos Ah, sí Estamos por Facebook ¿Vos sabés que Vengo a hacerme un poco de depilación? ¿No más te iba a decir? ¿De hacerse depilación? Ajá No se nota No, pero depilación La tira de cola No más te iba a decir Ah, eso se estuvo haciendo Por favor No quiero ver No quiero ver No me interesa eso No, nadie quiere observar eso No, no, no Prefiero dejarlo de lado Ay, sí, guriste Más vale Porque uno tiene que cuidar Hasta los últimos detalles No, eso En ese sentido Yo la felicito Pero Hasta ahí no más No, no quiero saber Mucho más respecto a A la manera Pero sí Aparte que sí Como que sí ¿Qué te pensás Que te voy a estar mostrando? No, no, no ¿Qué se piensa que soy yo? Muy bien Muy bien No sé qué se piensa que soy yo No, si no Si no Va a mostrar mucho Nos te han atrevido, guriste No, pero está bien No Nos te han atrevido, guriste No, bueno Yo, guriste La verdad que quieren que les diga Porque la verdad que yo La verdad que yo Cansada, mirá Cansada Pero sí, cansada Este Chajarí viejo Mirá Cansada Cansada de Chajarí Y de su gente Nomás te dice sí Ay, bueno Perdón Que él alcanza tanto Pero mirá Pero mirá, yo te digo una cosa La verdad que venimos hablando Este rato que olvidarían No sé si me había ido a otro lado Mirá Sí, sí Ah, usted Analiza la posibilidad De irse a ir a otro lado No sé si me había ido a otro lado Porque la verdad que cansada ya Cansada de esta gente De chismosa y quilombera Ah, bueno La gente de chismosa y quilombera De este pueblo Ah, bueno Pero se asusta el muerto Del de goleado La gente de chismosa y quilombera De este pueblo Más vale que sí Ah, bueno Sí Más vale que sí, guriste Más vale que sí, guriste A ver, ¿y por qué? Y bueno, acá no sé Seguramente Matías Brown Como viene el centro Él, viste Claro Acá llega el chisme también, ¿eh? Ah, sí Yo esto te quería preguntar ¿Hay chisme en el centro también? Hay chisme Y llega chisme lejos De la gente del centro también No se salva a nadie con el chisme Porque viste que a veces Los del centro se la quieren dar Así como Ay, sí Ah, no, acá no Nosotros no hablamos del vecino Eso afuera Afuera Entran adentro y les encanta Les encanta también ¿Viste? ¿Viste que no somos tan diferentes La gente de los barrios? Es chajarí, ¿eh? Como decís vos Es todo chajarí nomás Hay que irse de chajarí Para alejarse el chisme Yo que es a cinco Matías Brown Bueno, encontró A ver, encontró La alma gemela Acá Pero lo que pasa, guriste Que en serio Le estoy diciendo yo Bueno, ¿qué? Bueno, ¿pero qué? ¿Qué pasó? En serio le estoy diciendo yo, guriste En serio le estoy diciendo yo, guriste Bueno, está bien Ustedes porque no vieron Lo que yo vivo, mirá No Y sí, no vieron lo que yo vivo Porque escuchá A ver Escuchá, Valdastar ¿Qué? Escuchá, resulta que tenía que ver con que me cayeron el otro día ahí a casa Me cayeron ahí a mi casa los dos hermanitos, nomás te voy a decir Ajá El que dije su hijo lo haría en el manual Ah, sus hijos, sus criaturas Sí, el que dije su hijo lo haría en el manual Sus criaturas, sí Bueno, recién que cayeron ahí los guriste Todo embarrados, lastimados Arañazo, moretones, raspadura Ah, completo, completito Pero bien completo el combo, sí Bien completo el combo Todo, todo Lo va a decir, sí ¿Y qué pasó? Y bueno, recién que yo agarré Casi le pregunto Ajá Casi le pregunto Pero ¿qué pasó, guriste? Le dije yo ¿Qué pasó, guriste? ¿Con quién se pelearon ahora? Ajá Y agarré, me dice los Aguilar, mami Me dice el que es Jesús Sí Los Aguilar, me dice el que es Jesús Ajá Nosotros estábamos tranquilos Ahí jugando la pelota Y vinieron los negros a esto Y nos sacaron la pelota Y nos empezaron a empujar y a pegar Nos empezaron a empujar y a pegar Así le dijo el Kevin Jesús Vinieron los negros Pero sí Agarré, me dijo Imagínate, vos cuando se me partía el corazón Y la rabia que tenía yo Cuando el gurí me dijo Me empezaron a empujar y a pegar ¿Para qué? Se metieron con mis criaturas Sí, le tocaron ahí El punto débil La kriptonita Y claro, sí, guriste Se metieron con mis criaturas Ustedes saben como Ustedes saben bien, guriste Como soy yo Cuando se meten con mis criaturas Sí, sí, sí Sabemos como es usted Cuando se meten Y bueno, resulta que Resulta que Año Macasó la moto Y enfilé para lo de Los Aguilar ¿No más te voy a decir? Sí Agarro enseguida Nomás alza negra Retamar ¿No más te voy a decir? Agarro la La motita Nomás y enfiro Para lo de Los Aguilar Sí Y no va Resulta que no va A las dos cuadras Me acuerdo de De lo más importante Lo más importante Ajá Pero a la puta madre ¿Cómo me olvidé? Dije yo Sí ¿Cómo me olvidé? Me dije yo a mí misma Y ahí nomás Pegué la vuelta Y casé el celular Ajá Casé el celular ¿Esa qué foto Había las heridas De las criaturas? Sí Todita las heridas Con lujo de talla Sí Todas las heridas Sí, con sube Y todo así ahí Con filtro Para que se note bien Más vale que sí Y ahí nomás Publicación Derecho Derecho al libro de quejas No, perdón Perdón A ver, perdón Se iba a reclamar Porque le habían pegado A sus hijos Pero volvió Para sacarle foto Y hacer una publicación En el Facebook Pero no sé ¿Qué te parece a vos? No sé que te parece a vos Ir a reclamar Pero escuchamos otra cosa ¿A vos qué te parece Que otra cosa Que me dice Y se queja del puterío Y se queja usted Del puterío Y del chisme De acá de Chajarín Mirá, y aparte yo sé Porque la ley funciona así ¿Viste? Porque después se borran Y sí La ley funciona así ¿Viste? ¿Cómo que la ley funciona así? Y sí Porque si a estos No lo descrachan El fake Resulta que no hacen nada Ahí la policía No hace nada Y si no lo descrachás Vos, te crachan Eso vos primero Pero más vale sí Aparte mucha caja De zapato ahí El otro también Chillón ahí Mucha caja De zapato ahí Que hicieron Que comisaría el niño A la mujer Y mirá lo que le hacen A mi guriste Mirá lo que le hacen A mi guriste Pero no estoy cuestionando Lo que le hicieron a sus chicos Estoy cuestionando a usted Que se fue a reclamar Pero aparte te digo Una cosa ahí Por lo que le hicieron Pero volvió para hacer Una publicación en el Facebook Y sí, más vale Directo ahí al libre queja Pero sin perfil trucho Sin cuentas falsas Todo de mi De mi Facebook personal Tenía que ser Obviamente No va a empezar a publicar De mi trucho De mi Facebook personal Y así como le mandé Así como le mandé La publicación en el FEI También marcha de publicación En el INTA Para que vean Mis dos mil seguidores ¿Dos mil seguidores? Dos mil seguidores Quería ella ¿A quién crees Que tiene dos mil seguidores? Dos mil seguidores Nos vale que sí Le retomaron dos mil seguidores Sí, seguro Sí, sí, sí Quería ella realmente Pero sí, bueno Y resulta que hay Nomás enfilé Para la casa de los Aguilar Ya prácticamente Con el cuchillo Entre los dientes Una leona Una madre convertida En una leona Una súper leona Así con el cuchillo Entre los dientes Y por ahí Pasó por enfrente De la casa Pasó por ahí Por enfrente De la casa De los Pampillón Y me acuerdo Que en mi celular Tenía guardado El wifi de ello Ah, la contraseña El contacto Sí, tenía el wifi de ello Así que Sí, el usuario Y la contraseña Claro, sí Ahí tenía Yo lo tenía activado ¿Y qué tiene que ver eso? Así que ahí nomás paré Paré para que el teléfono Me agarre el señal De internet Y entré a revisar Cuántos me gusta Y comentarios tenía Cuántos comentarios Y cuántas compartidas Tenía mi publicación De la lección De las criaturas No, no En serio Volvió para publicar Y después paró Para ver cuánto iba Que la repercusión Pero sí, más vale Seguía nomás Y paré para revisar Tenía como El puterío Se queja el puterío Pero como 40 reacciones Tenía con carita Así como 60 comentarios Y un montón de compartidas Pero claro, sí La gente Lo que pasa es que La gente habrá pensado Habrá pensado Que estaba loca Porque ahí nomás Hice la seña Así con el Con el brazo para abajo Así como diciendo Vamos todavía Así como hizo el gurisito Viste De Leuco De Leuco Otra vez en la tele ¿Viste? Ah, claro Así, así El changuito Leuco Nomás te voy a decir Y claro, yo vendría A hacer la changuita Retamar Ah, bueno Quería ella Bueno, cierro Cerremos todo El changuito Leuco Sí, el changuito Y la changuita Retamar Y bueno Ahí me fui Viste Con la Me fui con Con la Me fui ya Pero como Re que te re que te llama Me envalentonada Nomás te voy a decir Y llego Y llego Y de apuro Así llego Y de apuro Y de la bronca Que tenía Viste Apago la moto Apago la moto Pero no le pongo Viste Te voy a decir No le pongo la patita Sí Y se vino Todo al suelo Se cayó Se cayó la moto Sí, se vino Se vino al suelo Pero bueno Resulta que Pero bueno Ahora el gobierno Dice que van a dar Dice que van a dar un plan Para comprar moto Nomás te voy a decir Sí, sí, sí Hoy hicieron una nota En Ladran Por eso Así que bueno Ahí va a estar anotada Así en primera fila La retamar En primera fila La retamar Entonces escuchá Y llego ahí Casi le tumbo La puerta Viste De los golpes Viste Ajá Le tumbo la puerta De los golpes Y sale ahí nomás La Jolie Aguilar Sí Sale la Jolie Aguilar Y bueno Escuchame una cosa A Jolie y le digo Ajá Escuchame una cosa A Jolie y le digo A vos te parece bien Que tus indios Le digo lo que le hicieron A mis criaturas Lo que le hicieron A mis criaturas Sin dejarla hablar Sin darle derecho a nada Pero claro sí A vos te parece bien Que tus hijos Que son el doble De grande que los míos Que agarren Y se casen con ellos Le dije yo Se casen con ellos Y a vos te parece Eso es lo que le enseñaste Vos le digo yo Que se aprovechen De los más chiquitos ¿Por qué no se meten Con alguien como ellos Jolie eh ¿Por qué no se meten Con alguien como ellos Jolie eh Y casi le muestro Una foto ahí De la publicación Del fake Y todos los comentarios Y escuchá Ajá Escuchá la voz De esta otra Sí Sarnosa de mierda Mirá Agarra y me dice Agarra y me dice Mirá dice Mugrienta vieja Me dice Mirá Mugrienta vieja Uy 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 Encontró la horma De su zapato Y sí Porque la Jolie Viste es otra conocida Así medio Porque es otra Como otra retamar No más te iba a decir Ah Ah es brava también Sí otra retamar No más te iba a decir Pero mucho menos sexy Ah bueno La quería ella Y bueno Agarra y me dice Escuchá Escuchá Porque agarra Y me dice Mirá Ronius Dice Para empezar Pero a vos te parece Ah pero es brava Entonces también Pero escuchá Esta otra negra Dice Mirá Ronius Dice Para empezar Ninguna de mis gurises Están acá en Chajarí Esta semana Dice No están acá Porque se fueron Con el padre En el camión Dice Viaja a Misiones Y segundo Agarra Pero yo no podía creer Lo que me estaba contestando Y porque agarra Y me dice Y segundo La próxima vez Que venga A prepotearme Así a mi casa Yo misma Te voy a cazar De las crinas Y te voy a pasear Arrastrándote Por todo el barrio ¿Entendiste mamu? Ah pero es peor Que usted esa Vos sabés Que yo no podía creer Viste Porque yo la tenía Viste Le guardaba a distancia Porque sabía Que esta negra Viste Media misionera Correntida cuchillera Porque son cuchilleros Viste Y ahí nomás Estaba yo Estaba yo preparándome Viste Tipo la tigresa Cuña No te voy a decir Ya para empezar La pelea Y claro si Yo me estaba acomodando La calza Viste Me la estaba subiendo Bien para arriba Me estaba subiendo La calza Bien para arriba Viste Ahí tipo Preparándome Para la pelea Y me caga Un mensaje de texto De mi marido Ahí Si Que le decía Un mensaje de texto Y me dice Me pone un mensaje Ahí yo Me dice Hace quilombo Y vení a casa Dice que se cagaron Te cagaron Cuento lo que hice Discutieron entre ellos Y se cagaron A palo por la pelota Pero vos podés creer No Pero vos podés creer Esto Pero vos podés creer Estos indios De miércoles Mirá Pero escuchame una cosa Pero yo no sabía Donde meterse Donde meterme ¿Cómo salir de esa situación? Yo no sabía Donde meterme Pero igual te digo una cosa Achicarme nunca Pero jamás La va a ver A la retamar Que se achice No se va a achicar Y abajo el agua Entonces Pero si Más vale Encima Menos con esta chapuda Vieja ahí Que me dijo Mugriente y roñosa Bueno Usted fue con todo También Hubiera parado Si hubiera parado Pero escuchame una cosa Baltazar Pensaba que lo que Habían hecho Las criaturas Pero podría haberlo Hablado bien En todo caso después Pero con esta gente No se puede hablar bien Baltazar Porque ya sabemos Cómo son Usted dice Que sabe cómo son Yo creo que ¿Borraste la publicación? Pero sí Escucha Entonces ahí Si me le cuadro Así le digo Mirá Jolly Y le digo Mirá Jolly Y por esta vez Le digo yo Por esta vez Te voy a creer Le dije Pero que tus gurises Ni se le acerquen A mis criaturas Le digo Escuchá esta otra Ajá Pero esta otra Retabar también Dice Pero bueno Más a veces Que voy a dejar Que mis gurises Estén cerca De los tuyos Me dice Ajá No tengo ganas De andar Espiojando gurises Después dice A mis hijos Dice Ah no Ah no Le digo Pero Pero No podía creer Mirá Y me Te digo Bien hecho Bien hecho ¿Cómo que bien hecho? No bien hecho Por ser así Alguien la tenía que parar Alguien la tenía que frenar Y bueno Si gurises Lo que pasa Que también A veces se gana A veces se pierde Y hay que aceptar las derrotas A veces se gana A veces se pierde Lo único que Lo único que lamento Que Lo único que yo lamento Es que la publicación Ahí del fake Venía de más linda Con los comentarios Y las compartidas Y bueno Si la tuve que eliminar Mamá Matías La tuve que eliminar Pero bueno Por lo menos Me saqué la bronca Ahí con mi marido Con su marido Y si Porque llegué Y le dije Mirá Estas son las cosas Estas son las cosas malas Que vos Le enseñaste a las gurises A las criaturas Porque esos son tus hijos Unos indios Como vos Y tu familia Le digo yo Porque estas cosas de indio Las sacan de tu familia Ya lo sabés No 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 es así Como funciona Escuchamos la cosa Matías Ya terminando Viste Y ahora que estoy más tranquila Que me saqué Viste Todo esto que tenía Acá encima Que tenía que contar Sí o sí Me dijeron Que vos sos profe De matemática El mejor profesor De matemática Ay sí Quería él también Escuchame una cosa Para mandarte a mis gurises No sé de dónde Dirección Pasame un teléfono Si no Anotate mi teléfono Sí Yo estoy anotando acá Característica de acá No más Sí 458921 458921 Me va a escribir vos O ellos tienen celular No yo te voy a escribir Bueno Vos me decís Arregla con ellos Y arreglamos un horario Cuando a ustedes les convenga Si ellos están libre A la tarde A la mañana A la noche A la mañana A la mañana Ah sí Listo Cuando pinta Sí Hacemos matemática Escuchame una cosa Sí Cuando yo te los mande Viste Vos tenés los cortitos Nomás Porque son bastante revoltosos Sí Quédate tranquila Que estoy acostumbrado A todo tipo de revoltosos A todo tipo de idiomas Ah claro Sí Sí me acuerdo Que vos diste clase Ya en el Guarumba Sí Vos estuviste en el Guarumba Y en la UEME También ¿no? Y en la UEME Y en San Antonio Ah vos te estás recurtido Quédate tranquilo Que no tienen nada Para tirarme el Kevin Jesús Que no haya visto antes Y en las otras Del Chetaje también ¿Viste? También Y en el campo Y en todos lados En todos lados En todos lados Ah sí Bueno Escuchame Te los mando a los dos O te los mando a los de a uno Mándalo a los de a uno Tampoco es la pasión Además Cada uno Tiene su velocidad Ah sí Esto hablando en serio Viste mucha gente Quiere ir en grupo No 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 Es mejor darle a uno Lo que terminan pagando Es lo mismo Porque vos me lo mandas a los dos No te voy a cobrar Una hora por los dos Le voy a cobrar La hora a cada uno Así que van a terminar Pagando lo mismo Y bueno sí Pero van a sacarle Más crédito Escucha lo que digo Le van a sacar más provecho Eso vale a uno Más provecho Más beneficio Sí Porque Y bueno te lo voy a mandar Más cabezadura Te lo mando al Kane Jesús Primero Dale Y después te lo mando Al Brian Emanuel Pero primero voy a ver Qué tal si sos tan bueno Como decís Mándalo Que no tengo ningún miedo Mensajes Al 15, 50, 10, 62 Si fuera un fantasma Me quedaría en mi casa Ah no esto ya lo escuchamos Ahí está acá Hola gente ¿Cómo andan? Soy el fantasma Que un día resucitó Y se los garchó en Madrid Daniel Gracias ¿Qué? Estamos auspiciados Patrocinados por el mercado de dulces Un mundo de golosinas y sabores Ventas por mayor y menor Mejoramos cualquier precio Solo basta con pegarse una vuelta Para comprobarlo En 3 de febrero 3840 Ahí está el mercado de dulces ¿Tienen alfajores? Tienen alfajores Chocolates Caramelos Gomitas Caramelos Y hacen presentes Con detalles Para fechas especiales Para darte el mejor de los gustos A regalar Y quedar más que bien Mercado de dulces En 3 de febrero 3840 Nos mandan un audio Para la señora de Retamar A ver qué es Hola señora de Retamar Me hace divertir mucho Tus videos de Facebook Soy Mía Mándame un saludo Bueno Ay corazón Pero mi vida Sí Criatura ¿Cómo dijo que se llamaba? Mía Bueno saludos para vos Mía Te mando un beso grande Querida Corazón Mirá Ay Mía Capaz que te lo puedo presentar El Kevin Jesús Yo vivía Perdón ¿Cómo? ¿Hablar? Ah Está acá Luis queriendo meter algo Pero no No sé cómo se hace No Luis yo te escucho Pero no sé cómo dar entrada acá Al VHF ¿Eh? No Comisca lo bueno más Porque en mi dicierno Ve todos los días un fantasma ¿Cómo? Según mi dicierno Todos los días veo un fantasma Todos los días veo un fantasma ¿A dónde? Trabajo con el fantasma Marcelo No Salí de acá Salí de acá Dice por acá Julio Yo vivía en Pancho Ramírez Almirante Brown La última vez Era antes del paso a nivel Una oscuridad única Los barrios no estaban Era campo Y sí era cierto Como una pompa blanca Era cierto Como una pompa blanca Que flotaba Y siempre me esperaba Todos los días Mientras viví ahí Este es Julio Que nos completa En texto Este odio Que había mandado antes Hola chicos ¿Cómo andan? Si yo fuera fantasma Este No asustaría a nadie Porque Gracias a Dios Cuando era toda una oscuridad Y venía de la escuela Álvarez Con la nocturna Cuando era gurí Porque en sexto Y séptimo Hice la nocturna Este Me acompañaba Un fantasmita Que me esperaba En la entrada De mi El portón de mi casa Me esperaba Y daba vuelta En la casa Y me esperaba En la cocina Y me dejaba entrar Bueno ¿Le habrá pasado A alguien como Julio Algo similar? Siete La tarde 28 minutos Sí La Farga Yo tuve la oportunidad De verlo al lobisón Con mi vieja Una vez Hace muchos años En el 2000 Y por ahí Cuando en el guarumba Era medio Atraer a un campo Lo vi al lobisón Con mi vieja Dejá De joder Su cagazo Nos pegamos Al lobisón Bueno Pulpo Vos viviste mucho tiempo ahí ¿No es cierto? ¿En dónde? Guarumba Ah, sí Se hablaba de un lobisón Había leyendo un lobisón Se hablaba de un lobisón Estaba individualizado Más o menos Se sabía quién era Claro Había sospechas Pero igual no se puede decir Era un vecino del barrio ¿Alguna vez alguien llegó a comprobar algo? Encontrarlo por ejemplo A la madrugada Desnudo Este Sí Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí No había otra explicación Era licántropo Claro, claro No había otra explicación Más que esa Que le decía el lobisón Después se le fue pasando Con los años ¿Qué pasa? Se te va pasando el lobisón ¿Qué pasa cuando un alumno De la escuela Se sabe que es lobisón? Se lo puede permitir Yo, yo Usted como madre Señora Puede mandar A su hijo A una escuela Sabiendo que hay un lobisón En el curso Y lo que pasa Si no se convierte de día No pasa nada Ah, pero si es una nocturna Ah, bueno, sí Ahí directamente Porque van a terminar la nocturna Ahí directamente Hago una manifestación completa Para que no lo dejen entrar Claro Esto es un tema Pero, ¿cómo? A ver Ustedes no me pueden decir No me pueden decir Que Que Se puede comprobar Que es o no es Lobisón Un chico O un alumno Eso forma parte de los mitos Y mucho menos Porque va a estigmatizar A alguien Y Va a estigmatizar A alguien Y después Le van a hacer bullying En la escuela Peor Que te coman vivo Que te hagan bullying Y puede ser un alumno Puede ser una alumna Hay lobisonas también Sí, hay No hay lobisonas Séptima hija mujer Es bruja O lobisón Ah, no sé El lobisón es el séptimo hijo varón Claro Lobisón tiene que ser varón Sí, sí El lobisón es el séptimo hijo varón Séptima hija mujer ¿Qué? Bruja 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 maruja Bueno, tampoco queremos una bruja Acá tenés una presente Bueno, contanos más Néstor De tu experiencia con el lobisón Sí, que cuente Queremos saber Pero en serio Porque dice que existe el lobisón Todos dicen que existe el lobisón Yo no entendí Si él estaba con su vieja Cuando vio el lobisón O él vio que el lobisón Estaba con su vieja No, entre los dos Él y la madre Dijo, vio el lobisón con mi vieja No, no, bueno, no ¿Pone el audio? Lo pongo el audio, lo pongo Pero dijo que lo vio con la madre Le veían la Farga por tu firmeza No, este otro Sí, la Farga Yo tuve la oportunidad de verlo al lobisón Con mi vieja Una vez hace muchos años En el 2000 Por ahí cuando en el Guarumba Era medio casi Atraer a un campo ahí Matías está queriendo tergiversar tu mensaje Néstor No se lo permitas No se lo permitas Es ambiguo No se lo permitas Hola, Ulises Yo si fuese un fantasma Lo asustaría a Boñano Para ver como putea nomás en Cordobés La puta que te parió Pero fantasma de mierda La gran puta Seguramente yo un fantasma peronita Mi vecino es séptimo hijo varón Nunca lo vi convertido Lo último que sé de él ¿Cómo? ¿Cómo? Para que no terminó Mi vecino es séptimo hijo varón Nunca lo vi convertido Lo último que sé de él Es que está en cara por tranza Te cuento Habíamos llegado del baile Y faltaba uno de mis hermanos Y allá atrás Se escuchaban Como que estaban vomitando Así que hacían arcada Y mi vieja nos levantó Y a mí Y a mi otro hermano Y nos dijo Vayamos a A buscar a Miguel Que está en pedo Tirado allá atrás en el campo Y cuando fuimos a Velo Se vio que se levantó Macho Vicharraco Y agarró para allá Para atrás Para el arroyo de la pichona Pero cuando Cuando agarró Un poco más lejos Se iba achicando ya Ah ya se iba convirtiendo En hombre entonces ¿Cuál es el arroyo de la pichona? Está en En la parte de atrás De ahí del guarumba ¿Cuántos metros tiene? ¿Dónde nace Y dónde desemboca Ese arroyo? ¿Cuál es el cauce Y el afluente? ¿Cómo se cogeran Esas palabras? Sí, sí Todo eso Cauce afluente Y es que Brazos Yo creo que es el que El Que me parece que después Va para el lado De la citrícola Ahí ese Ese arroyito Es Que pasa por la 28 de mayo Porque atraviesa Todos esos campos Ahí donde estaban Jugando a la pelota A través en el En el Tacuabé Viste que está Al Tacuabé Y está el Guarumba Ahí están como medio Que comparten límites No se sabe muy bien Dónde termina uno Y empieza el otro Claro, claro Sí, sí, sí En esa zona Es como el progresismo Kirchnerista Entre comillas Exactamente Algo muy parecido Bueno ¿Tenemos algún auspiciante? ¿Tenemos algún patrocinador? Sí, sí, sí Ya podemos Conocer la nueva acción De Doctor Casillas Sí Moderna Cómoda, amplia Encontrate En un lugar innovador Y con los combustibles Que mejor le van A tu vehículo Además Con AgroAction Tenés la posibilidad De que te llevemos El combustible A tu casa Y próximamente Ya van a estar abriendo Ellos Nuestros amigos De acción De Doctor Casillas El nuevo spot El nuevo spot Con todas las comidas Hechas por ellos Son muy artesanales ¿Se dice artesanales? No Las comidas Sí, podría ser artesanal Una denominación Sí, sí Así que Va a ser comida Bien caserita Ahí En el spot De la nueva acción De Doctor Casillas Que tenés que visitarla Porque una vez que cargaste La Quantium Dos tanques Y te quedan Los inyectores limpitos Si querés A tu familia Dale Citrus Si apreciás A tus amigos Convidales Citrus Si te interesa Cuidarte vos Consumís Citrus Claro Claro que sí Es bueno Es saludable Es rico Fortalece tus defensas Que nunca Nunca falte El Citrus En tu casa Es un mensaje De la Federación Del Citrus De Entre Ríos Hola ADN Para participar Si fuera Fantasma Asustaría a mi vecina Que anda de madrugada O a la noche tarde Dando vuelta por el barrio Marcelo 367 Gracias Marcelo Que hará tu vecina Bueno esa es la consigna Del día de hoy Si fueras un fantasma A quien asustaría Si por qué Participan Del sorteo De Una picada Clásica De picadas Chajarí 15 50 10 62 Matías Matías No sé No sé Decime algo Sorprendeme con algo Tirame algo Contame algo Tips Tips ¿Querés los tips? Tips Tips ¿Para qué? El machetito Tips para manejar la computadora Viste que ahora Tiempo de pandemia Cuarentena Virtualidad Todas esas palabritas Que están de moda Estar al pedo Estar al pedo ¿Qué hago? Hay muchísima gente Tengo un quilombo en la computadora Hay muchísima gente Que tiene que usar la computadora A la fuerza Viste Toda esa gente Que 10 20 años Esquivando la computadora Porque bueno La computadora es lo mío Y ahora no te queda otra Que trabajar en la computadora Ajá Ah Qué cosa Esa gente que se resiste ¿No es cierto? Al uso de las tecnologías Ah Miren Jame nomás Con este Bueno Pero eso Eso es de la historia De la humanidad Siempre que hubo tecnología Y la tecnología avanzando Siempre hubo resistencia Al cambio Ajá Pero viste Ahora Muchos Fueron forzados A sentarse en la computadora Y amigarse con la computadora Ah Exactamente También los alumnos No hay otra manera De hacer el teletrabajo Que no sea de esa forma ¿No? Y no Salvo que sea Que vas a escribir con carta Y mandarlo por correo postal Claro No podés Bueno Pero ¿Qué es lo que tenemos que tener En claro De cómo Tener la computadora Al máximo rendimiento? Esto es simplemente Optimizar el uso De la computadora Porque ¿Cuál es el problema Con la computadora? No es cómo se usa Sino dónde están las cosas Eso mismo Sí Cuando Yo siempre digo Cuando vos mirás el escritorio De una persona Conocés Eso habla De lo ordenado O desordenado Exactamente Ver el escritorio Es como ver la pieza Si está todo tirado Todo lleno Bueno Entonces Claro Entonces Claro El escritorio De tu computadora Habla muchísimo De vos Si tenés Cinco carpetas Llamadas Nueva carpeta Lo que está puesto En el escritorio Es lo que está guardado Siempre lo que está En el escritorio En el disco En el disco rígido En el seno Por más que esté partido Que es donde van los programas Y todo Si Es donde está instalado El sistema Ajá Podés partir O no particionar El disco O podés tener Distintos discos físicos Si Pero en un disco Y en una partición Siempre vas a tener instalado El sistema Windows O cualquier sistema operativo Que manejes Si Y los programas Windows 96 Tengo No existe No 97 No Pasó de 95 A 98 Primera edición Después de 98 Segunda edición Millennium Si Y el escritorio Es el que anduvo mal Que no No El 98 No No El Millennium El Millennium El Millennium era un dolor La cagada Oh La pantallita azul Que aparecía cada rato Ajá Moría con la pantallita azul Si Y olvídate Tenía que llevarlo al técnico Si o si Pero más vale Si Así que bueno Tips Para manejarse en la computadora Y no perderse Ajá ¿Sí? Primer tip Mantener limpio el escritorio Sí Porque la gente que hace Tira todo al escritorio Yo tengo todo en el escritorio Claro No Si tenés el escritorio Pero no ¿Sabes qué es lo que pasa? Viste cuando te critican Deciden Mirá tu mesa Tu mesa de trabajo Y no en el escritorio virtual Sino Está todo desordenado Todos los papeles por acá No pero no es que está desordenado Están todas las cosas ahí Porque son las cosas que yo más necesito Y las que entonces las tengo a mano Entonces yo te pego una barrida Con la Con la Con mis ojos Con la visión Lo mismo en el escritorio En la computadora Y ahí está Encontré lo que estaba buscando ¿Vos sabés Todo donde está? Y cada cosa que tenés en el escritorio Si no sé que tengo que correr un papel Tiene que estar ahí Sí Bien No te creo Pero Incluso si te creyera Pero en mi escritorio De mis computadoras también Porque tengo ocho Bueno Pero a ver Cuanto más información tenés Más se te complica ¿No? Uno intenta minimizar La cantidad de información Vos pegás una ojeada Al escritorio Y si estás lleno de cosas Estás viendo un montón de cosas Y vos tenés que poder moverte rápido Y encontrar Además Ponele que tenés Treinta íconos Ajá ¿No? Esos treinta íconos No pertenecen a treinta cosas distintas Que haces con la computadora ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí que no No tenés treinta usos distintos de la computadora Archivos de Word Bueno Cuarenta tengo Bueno Esos van todos juntos En una carpetita para archivos de Word Pero es que por ahí No son de la misma temática Bueno Dentro de esa carpeta de la temática Dentro de la carpeta de archivos de Word Tenés Para distintas temáticas ¿Sí? ¿Tengo que hacer cuarenta carpetas entonces? Sí Porque cada archivo de Word Es un ítem diferente Exactamente Lo que te conviene Es tener carpetas Dentro de carpetas Y en el escritorio Lo que podés tener Son accesos directos A tu carpeta Ah, eso es lo que hago yo Si tu carpeta está guardada en el escritorio Ajá La ruta de tu carpeta Ponele que tu carpeta es Guiones Sí Bueno ¿Cuál es la ruta de tu carpeta Que está en el escritorio? Guiones C Document and Setting Barra Baltazar Barra User Barra Escritorio Barra guiones Ah, con razón me costaba encontrar Ajá Ahora, si vos la tenés en C guiones Pero tenés el acceso Es un recorrido muy largo Que tengo que hacer No Es una ruta Porque el escritorio Ya tiene su ruta Entonces, hacete tu carpetita En el C Y tira el acceso directo Al escritorio Con el clic derecho Crear acceso Enviar al escritorio Crear acceso directo Crear acceso directo O con Control Shift Arrastra O si arrastras directamente al escritorio ¿Para cómo es esa? Control Shift Control Shift Te da para elegir copiar, mover o crear acceso directo Ah, mirá Pero igualmente cuando vos tirás al escritorio Sí La acción por default Es crear acceso directo Ajá Porque sabe que no vas a estar copiando o moviendo el escritorio Claro, porque en definitiva Las computadoras saben que somos medio estúpidos Las computadoras saben que adelantan Pero tampoco es para darle, viste De bueno, ya que vas a ser la inteligente Acá yo no pienso más Claro Que es lo que pasa cuando uno usa la calculadora demasiado Y se olvida la tabla Ah, viste Porque uno se de poder así Pensar en la Matrix Ajá ¿No? Si las computadoras van a tomar la humanidad Es porque se van a volver más inteligentes No tenemos que dejarles que piensen por nosotros La culpa es nuestra Exactamente Y por tomar determinaciones a la hora de ordenar nuestro escritor O dejarle a ellas que tomen determinaciones a la hora de crear el escritorio Que piensen por nosotros Que tendríamos que hacer nosotros Sí Así que lo que tenés que tener en tu escritorio son Acceso directo Ajá A carpetas Sí Que agrupen los distintos tipos de trabajo que tenés Ajá A ponerle que sos un contador Sí ¿No? Tenés impuestos y tenés... A ver, pongamos un ejemplo Suponete que soy tranza Sos tranza Ajá Bueno, tenés distintos tipos de drogas Y distintos tipos de clientes De acuerdo a la cantidad de ícono, de archivos que te van a quedar en tu carpeta Ajá Vos decidís si vas a tener una carpeta por cada cliente Claro Y dentro de esa tenés una carpeta por cada droga Claro O afuera, carpetas por drogas Yo puedo tener la carpeta por ejemplo Y dentro... Alto poder adquisitivo, medio, croto Claro Ajá Desde los vendedores Sí Y a su vez a eso lo suscribís Y otra carpeta, la pura, estiradas o... Trucha 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 directamente Sí Claro Ah, está bien Vos agrupás, porque hay grupos dentro de grupos Y eso va a tener que verlo de acuerdo a cómo te conviene Y otro tip es usar iconitos ¿Sí? Sí, como iconitos Tomate el tiempo de... O te bajás... Yo tengo un solo pack de 14.000 iconitos ¿No? Ah, pasamelo O que haces vos el iconito Vos agarrás una foto de tu mercadería Sí Internet convertir en icono Ajá, pero no... Y a esa carpeta... No, pero porque por ahí, este... Si me agarran la computadora va a quedar muy evidente el icono Puedo poner que sea una foto de una cebolla, por ejemplo ¿No? Sí, vos podés... Lo importante del icono es que vos no tengas que leer el nombre de la carpeta ¿Sí? Ah... Acá estamos optimizando el acceso Ah, para, para, para Vos me estás diciendo que un icono puede reemplazar el dibujo de la carpeta El icono es el dibujo Claro, vos cambiás el... Pero no hay dibujito de la carpeta Yo tengo nueva carpeta o carpeta tanto Con dibujito de carpeta Bueno, eso es un icono Ah, ¿le podés cambiar eso? Vos le podés cambiar eso Por supuesto que podés cambiarle eso Y te conviene cambiarle eso Porque si no dependés del nombre de la carpeta Claro, y tenés que estar buscando así Ah, mirá vos Si vos sabés que esta naranja... Esto, te soy honesto, no sabía eso Y para eso vengo Me voy a tirar bolazo que ya sabés ¿Sí? Yo tengo todo armadito con iconitos Sí De acuerdo a los clientes, a los tipos de trabajo Ajá Yo, por ejemplo, tengo... Ahora estoy dando clases en tres escuelas Sí Vos vas a... Prendés mi computadora Vas a ver en mi escritorio Tres iconos de pizarrones Sí Con el nombre del curso nomás Ah, mirá Y no son carpetas Son acceso directo a carpetas Que están en otro lado Una vez que entras ahí Entras, por ejemplo, en primer año Ajá Vas a encontrar Cuarenta carpetas Con iconos de Bart o de Lisa Sí Cada uno de esos es un alumno o una alumna Los Bart son alumnos Las Lisa son alumnas Y dentro de eso tengo las fotos borrosas con lápiz Que no se entienden que me mandan para que corrijan Ajá Está bien Después vamos a seguir con más tips Este, para mantener ordenado Este, vuestro... Vuestro escritorio, voy a decir yo Pero vuestra computadora Nuestro trabajo informático Optimizar el rendimiento Audios de Whatsappi Deía Valdemar Sí, chicos Si yo fuera fantasma Estaría en la casa de mi suegra Y le haría la vida imposible Como me la está haciendo ella a mí Juan669 Pero mirá que puede escuchar No, tranquilo, Juan Pero visten que dicen que Se convierte en lovisión los viernes Y si el viernes cae feriado ¿Se convierte igual? Sí, totalmente No, 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 si yo tuviera seis hijos varones Y la cifra y el séptimo Que supuestamente los tiene que Para ir al presidente Dejarlo en lovisión, no más Hola, chicos A ver, para Soy Víctor de Huerta Sí, Víctor Víctor He trabajado De guardia acá en el cementerio Una vez ustedes me preguntaron Sí, sí, si habíamos visto algo Si he visto o escuchado Ruidos o O cosas Sí, he visto y he escuchado Algunos siempre vienen acá en el cementerio Y vienen y me preguntan Porque ya hace muchos años que estoy acá Y siempre me preguntan Yo digo, la verdad Se escucha así Pero es Todo psicológico No es Para ser de casa Yo ni en pedo Hago sereno en el cementerio Ahí sí Ese sería el destino Castigo Me llevaría a la federal ¿Para qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? No es que son boludos Son boludos ¿Para qué le da ideas? Vamos a terminar de escuchar el mensaje de Víctor Hacerle caso Porque si no Me sacarían Un chaleco de fuerza Y me llevarían a la federal ¿Viste? Claro Todo psicológico Para estar acá Y escuchar Pero no hay que dar importancia Por el tema del Que dijeron Que no sé quién de ustedes Los chicos dijeron Que te casa Robisón Y te come todo No es que te come Sino que te muerde Y al morderte También Al llegar a las 12 de la noche Te comete a Robisón También Te queda la maldición Te muero Es como Los clásicos vampiros Que existieron en tiempo Al morderte A partir de las 12 de la noche Te levantaba Y ya era un vampiro Sí En realidad Eso también es una historia Una historia muy cierta Pero No sé si la habrán escuchado O la habrán investigado Ah No La fecha Existió Sí El famoso Conde Drácula Estas son las historias El famoso Conde Drácula Le decían así Pero él realmente Se llamaba 47 minutos Bratilaus Dragulias Era Era Vlad Drácul Descendiente Romano Sí, 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 sí La historia es bastante conocida Sí En base a la cual está inspirada El personaje Estas son las historias Hola chicos Yo asustaría Al Marí Bueno Diana Diana Estás mandando Un mensaje por escrito Si querés participar Diana Del sorteo de la picada Tenés que mandar Un audio ¿Cómo lo ha hecho Carmen? Por ejemplo Que dice lo siguiente Hola chicos Muy buenas noches Hola corazón Yo asustaría A mis vecinos Cuando están Sentados acá Frente de la reja De mi casa En mi bebida Sí, sí Mi vida Tomándose una cervecita Toda la noche Ay, qué belleza Por favor Yo asustaría Carmen 264 Gracias Carmen Tiendo cuento Para meterle a tu mujer Ese de transformarte En lo visón Y te vas de noche Y te transformás Y volvés de día Mordido Es espectacular Para zafar Sí, pero las noches De luna llena Únicamente Tenés que quedar Hay que arreglar Hay mucha hostilidad Entre vecinos Perdón, ¿no? Sí, sí Con esto Me parece que hay que cambiar El mensaje político Del vecino chajariense No somos buenos vecinos Yo tengo algunos problemas también Que no lo Viste El vecino que te Que tira basura A ese es el más frecuente Basura en el canasto Viste Que van tirando Residuos Sueltos Tengo un problema No se lo he comentado No se lo he platicado Pero me está inflando Bastante Bueno, lo estás haciendo ahora Yo le tengo miedo A cierto vecino Porque controla todo el territorio Con perros Perros grandes Yo quiero salir Yo quiero salir con mi caniche Fuiste Ah, vos tenés miedo Que los perros grandes Se coman a tu caniche Yo comprobé Que los perros De la cuadra Tienen Un raciocinio Tienen una capacidad De pensamiento Y están todos En contra mío Porque yo Mira, el año pasado Justamente en el invierno De octubre El año pasado Pude Después de varios años Colocar una especie De cerca Podemos decir Las veces De reja Porque son de madera Con la ayuda De mi querido suegro Este Y Todo el tiempo Defecaban Dentro de mi propiedad Todo el tiempo Era Así Era A diario Y bueno Y Dije Bueno Feliz Contento Yo con mi cerca Dije Voy a librarme De sus heces Realmente Y voy a poder Disfrutar De un parquizado Pequeño Pero parquizado Al fin Con mi pequeño Árbol de frutos De naranjo Y después Me di cuenta Que cagaban En el borde De la brega Y un día Me dediqué A revisar Toda la cuadra A no todas las heces Sí, sí A revisar Todas Este Algunos Eran como Ese es de elefante Digamos Que comían En abundancia Esos perros Y Revisé Casa por casa Y en ninguna Habían cagado Solo en la mía Digamos que ellos Se ponían de acuerdo Decían Hay que cagar En la casa del gordo Que nos tiene bronca Te buscan Sí, sí Me buscan Hay algo que perciben Lo mismo los gatos Yo creo que sí Yo creo que hay animales Que perciben cierta A mí me lo dejaron En la puerta En Bien sobre el umbral De la puerta Ajá No Como mensaje Con nosotros No jodés Claro Es como un mensaje Tenés razón Es como un mensaje Mafioso Es como el pescado muerto Te están diciendo lo mismo Sí, sí, sí O la cabeza de caballo A esa Sí A mí Porque yo Esto chico Esto es No te escucharon En la radio Los perros No serán perros Peronistas O algo de eso No, si fueran peronistas Tendríamos cierta Perros radicales Ahí puede ser Ahí puede ser Todos los perros De la cuadra De fecan De fecan frente a mi casa Este es el mensaje Para vos Para vos Que no nos querés Bueno, pusiste esta cerca De madera Mirá donde te lo dejamos Ahora el regalito Mandamos un saludo A la gente De despensa Latana Milanesas Hamburguesas De carne y pollo Lácteos Pastas Golosinas Bebidas Fiambrería Limpieza Artículos de limpieza Frutería Verdulería Bien completo En despensa Latana En Repeto 2870 También aceptan Tarjetas de crédito Y débito Y vos sabés Que desde allá La gente de despensa Latana Nos cuentan Que No ellos Sino un conocido De ellos Que también es conocido Mío Dicen que hay Uno Lo que no me aclaran Es si es fantasma O lo visón Creo que lo visón Uno En barrio Eva Perón Y en la 9 de julio Al fondo En las colonias También anda uno Y como saben Que no es el mismo Puede ser Claro Puede ser Esto No lo dice Me lo cuenta Manuel De la despensa Que a su vez Le contó Francisco No vamos a decir Que es Francisco Pero Es un tipo Que anda mucho Yo lo conozco Anda mucho Ve mucho Y que dice Que hay Supongo yo Un lo visón Supongo yo Que se refiere A un lo visón En barrio De la perón En barrio De la perón Es nuevo Si me está Escuchando Ese es un lo visón Peronista Si está Escuchando mi vieja Que nos diga Si sigue andando El lo visón Del barrio Del barrio Guarumba Porque ahí Estaba posta El lo visón Cuando nosotros Llegamos En el Que era mucho Campo Ahí es cierto Es verdad De hecho Enfrente de mi casa Por Camila Quiroga Que está Camila Quiroga Entre San Antonio Y Gregoria Pérez Era todo Un descampado Y había Mucho Mucho Baldío Mucho terreno Y por ahí Andaba el lo visón Fijate que nunca Hay lo visón En el barrio Centro No No hay lo visón En el centro El lo visón Es más del campo Es más de Zona rural Es verdad ¿Por qué no en el centro? ¿Por qué no ataca El lo visón En el centro? Che Quiero mandarle Un abrazo Un abrazo Un saludo A César Alberto Que nos está Escuchando hoy Más temprano Justamente nos apuntaba Con ese mensaje Que nos había llegado De esa imitación Que no captábamos De qué era A qué colectividad Y claro El tipo que tiene oído Un hombre de radio Pero realmente Un tipo Admirable Para muchos Sabedor Conocedor Alemanes del Volga Nos decía Que eran Del Volga De Paraná Campaña Viste Por eso te dije Más costa del Paraná Más costa del Paraná Claro Tenías razón Así que un abrazo grande A nuestro amigo César Alberto De Crespo concretamente Que nos estaba escuchando Es muy frecuente Creo que De Crespo Este tipo de Si no me estoy equivocando Estoy confundiéndome Con otra colectividad Y está por ahí también Y este era Leguizamo El del audio Para mí era Leguizamo No me quise arriesgar a decir Pero ahora que me lo confirma César Alberto Es Leguizamo El humorista Yo te diría que no Yo te diría que es uno Que quería imitar El personaje Ah Te acordás que habíamos recibido Hace unos años Un audio así parecido Pero es que hay uno Porque a mí me confunde Porque hay uno Que hacen Que es este Que le dice Que soy el Pui El Pui Le dice Pero ese Que es más tano Digamos Cuando habla del Pui Yo viste Ahí están Yo nunca tuve oído Para los acentos de acá ¿De acá? De acá Pero en este caso Hablamos de gente De colectividad De gente que por ahí Que conserva su Que habla un castellano Mezclado con el otro Mezclado Sí, sí, sí Bueno Tenemos que ir quemando Unos audios Antes de que se termine el programa A mí me gustaría ser El hombre sin sombra ¿No? Oh La película esa Que le pega a la chica Esa que Está bañándose Este ¿Quién ¿Quién no le gustaría No? Estar en ese lugar Sí, también También Claro Ser invisible Ser invisible Podés ver algo Para ir Atacar No Atacar No, porque no es invisible Hay dos escenas Que quedan de la película Una es el efecto Cuando se vuelve invisible Y la otra Es la que menciona Ahí el oyente A mí me gustaría ser invisible Para entrar a Drastorettori Y llevarme unas cuantas cositas También Lo que pasa es que va a ser Este medio Medio raro Ver esas cosas saliendo Así como en el aire ¿No es cierto? ¿No la pongo abajo de la campera? Si está invisible Primero los distribuye Tirando cosas allá lejos ¿Viste? Entonces se vuelven locos Que las cosas están cayendo De un estante Mientras tanto Te vas al otro estante Yo sería tan bueno Invisible Bueno, ¿Quién más nos auspicia? La casa del CMEG Todo en suspensión Dirección Transmisión Suspensión deportiva Para vehículos Tuning Rótulas Homo cinéticas Bujes Cremalleras Y amortiguadores Todo eso En este En esos aspectos De tu vehículo Tenés que Si tenés problema con eso Tenés que ir a San Antonio 910 San Antonio, Uruguay Que está la casa del CMEG También nos presenta Agustín Rodríguez Reparación de lavarropas Microondas Aire acondicionados Momento ideal Para pegarle una limpieza A tu aire acondicionado Y tenés que ir a San Martín Y Corrientes Agustín Rodríguez Y no llámalo Que va a domicilio Al 423688 ¿Qué es lo que dirá Néstor En este audio? Che, Pulpo Vos vivís ahí En la Camila Quiroga Y yo vivo un poquito Más allá abajo Camila Quiroga Y Zapata Allí en la esquina Ah, mirá vos Me enteré yo Que vos vivís ahí Porque Pusiste una foto El otro día El cumpleaños de tu viejo Te ha sido Que éramos vecinos Pero mirá vos Qué pequeño es el mundo Qué pequeño es el mundo A ver cuando nos cruzamos Néstor Digo tantos años Ahí viviendo En el barrio Y no Seguramente Nos habremos cruzado Sí, obvio En las fiestas De la quema del muñeco En la escuela San Antonio Ah, y sí Probablemente Sí, sí Yo tengo una anécdota ahí Que Con el Pili Bastida Ajá Que Siempre me acuerdo del Pili Yo ya mirá En esos tiempos Yo ya lo venía Escuchando al Pili Para imitarlo Estudiando Claro Sí, sí Porque era la fiesta Cuando se hacían Esas fiestas paganas Viste No, no eran paganas Pero era A mí me parecía Algo muy raro ¿No? Porque yo venía Yo también Vos venías claro De otro lado Sí, pero nada Porque yo siempre digo Yo soy más provinciano Que acá Porque yo vengo Del conurbano bonaerense De allá de las afueras Del conurbano Que también uno se siente Provinciano Porque para mí Ir a la capital Era wow Todo un hecho histórico Pero igual no dejaba De parecerme extraño Que haya gente Que se junte A prender fuego Un muñeco Yo pensaba Que era Me imaginaba En ese momento Al Ku Klux Klan ¿Viste? Pero sí Y me acuerdo Que estábamos En una fiesta Y estaba Ahí en la escuela San Antonio Y estaba el Pili Bastida Y yo en un momento Me copé Con la música Que estaba pasando El Pili Bastida Estaba parado En una silla Y el Pili dijo Ahí está Ahí está Para el gordo Que está recopado Yo le dije Anda a la puta Que te pareaba Luciano dice Mi perrita no sale A la calle Pero los de los vecinos Te rompen Toda la basura ¿Eh? Bueno Y uno ¿Qué tiene que hacer Ante ese tipo de hechos? Poner un chinito De metal Y colgar la basura Arriba Pulpo Yo le electrifico Todo No 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 Qué lindo Cuando ve la fiesta De la quema el muñeco ¿No? Qué linda Garotía Que se armaba ¿Cómo qué linda Garotía? ¿Quién lo tiró, no? Qué lindo recuerdo También nos ha estado Acompañando Samu Estilista Samu Estilista Es todo lo que está bien A la hora de hablar De una renovación total De tu imagen Sacaba un turno Cortes, color, alisado Tratamiento ¿Para qué? ¿Eh? Sacaba un turno Un alisado Para verme más bella De lo que estoy Para verla más Para verse bien Verse más bella Pero sí Más bella Bueno, entonces le voy a sacar Un turno para la sección De barbería Samu Estilista El 9 de julio 31 51 Está presentándonos También Jugos Escricitrus El jugo de la familia Que lo pueden encontrar En numerosas presentaciones En los lugares Donde ustedes Acudan habitualmente A comprar comestibles Y ya nos queda poco tiempo 8 de la noche Y un minuto Sí, cómo pegó esto El lobizón El lobizón Sí, sí, sí El lobizón Y qué presencia Que ha tenido El lobizón En nuestra zona Y eso que nos referimos A Chajarín No más porque En Villa del Rosario Había uno O hay uno Con nombre Apecillo Todo Este que hoy Tiene incluso Un apodo También El lobizón El lobizón Yo soy Si sabré historia El lobizón Yo en cualquier momento Voy a venir Le voy a contar Toda la historia El lobizón Qué sé yo Ah, mire si yo Le empiezo a contar Bueno, más de uno Se va a asustar Pero antes de irme Yo le voy a hablar Del constructor Ah, bueno Muy bien Porque antes de hablar El lobizón Le quiero hablar Mencionar al constructor Que presenta Don Machito Acá toladito Los días en Radio Show El constructor La fuerza De la construcción Entre Febrero Y San Luis Ahí en el corazón Del barrio San Clemente La mejor Por la mejor Calpa El revoque Y las bolsas El revoque Si no Las tiene el constructor Así nomás le voy a decir Las varillas El 8 Las varillas El 6 Las varillas El 12 Ahí vaya nomás Ahí va a encontrar Los mejores precios En el constructor Acuérdese Lo que le dijo Don Machito Cualquier cosa Dígale que lo mandé Yo nomás No, no, no Bárbaro El ganador De la picada Del día de hoy Es Julio A quien Un fantasma Lo acompañaba En viejas épocas Cuando había Ahí está Ahí está Felicitaciones Julio Hola chicos ¿Cómo andan? Hola chicos Yo fui el fantasma Este No asustaría a nadie Porque Gracias a Dios Cuando era Toda una oscuridad Y venía de la escuela Álvaro Con la nocturna Cuando era gurí Porque en sexto Y séptimo Hice la nocturna Este Me acompañaba Bueno Ahí lo esperaba En la casa Y lo dejaban entrar Dicen que Por acá Me quedo pendiente Dicen que Si yo séptimo Hijo varón Lo bautiza Un presidente Es cierto A mi vecino Lo bautizó Menem Y hace rato Que está en cana Por tranza Hubiese sido Lo visor No más Este es diferente Al otro que hablaba De que era tranza El vecino ¿Qué va a ser? Bueno ¿Algo para agregar? No Nada más No sé si Bueno Por último Saludar a Ortopedia San José Como todos los días Alquiler de andadores Muletas Elevainodoros Camas ortopédicas Urquiza 2150 Ortopedia San José Anotá este número 42 2554 Y por supuesto A nuestro querido Auspiciante Este es el clásico De todos los días En Radio Show En ADN Ardillas tapizados Almohadas Alfombras para baño Acolchados en varias medidas Telas para cortinas En varios estilos Cortinas ya hechas Ardillas tapizados La diferencia Entre poner cortinas Y vestir una casa Repeto Entre Córdoba Y Antártida Bueno acá Claro Nos aclaran Que Esta persona Que se refería A que El séptimo hijo de abrón De un conocido Lo bautizó Meni Y ahora está en Canadá Por tranza Es el mismo que Al que se refería Otro oyente Es el mismo tranza Bueno a ver Último mensaje A ver este Diego Vos sabés que Hablando de fantasma Vos sabés que yo tengo Un amigo Ya es mayor de edad Iba a embalar Un galpón de empaque Y tenía una camioneta Viste que iba Salía a la madrugada Siempre cuatro y media Cinco Y llegaba a cierto lugar Que lo acompañaba Una mujer Una mujer Blanca Lo acompañaba Durante la otra ventanilla Lo acompañaba Hasta cierto punto Después desaparecía Qué situación fea Esta noche no duerme Nadie en Chajarí Culpa de Adén Terrible Gracias por la picada Bueno Que la disfrute Pasá tus datos Por acá Por el Whatsapp Dale Así le pasamos a Carlos De Picada Chajarí Hasta mañana gente Mañana también tenemos Su premio Con los Tres kilos de azoy Los kilos pan de autoservicio El negro Y capaz que le agregamos Le agregamos bonos Del tiro Del bingo Del bingo solidario El bingo solidario Santa Rosa Es un bingo de Y a beneficio Ese Caloni Claro De las instituciones Así que mañana Vamos a sortear Chao Hasta mañana Sí Sabes que vos te vas a reír Pero yo con el tema Loisómo Me encontré Te digo Me encontré Y lo calmeo Yo estaba con la jarra De Terminator Y Manao Y puse así Tipo el jardinero Willy Cuando peleó con un lobo Puse así Loomeo Loomeo Nos quedamos chupando juntos Al otro día Cuando le pasó La transformación Nomás Te iba a decir Y nada Cuál era Nada Jate Joder Cuando se transformó El loco Que salió de día Nomás El chilo Le guisa Jate Joder Un saludo Un saludo Fagoroso Para todos Para Goico Para Dani De Lima Perú Buen programa Felicitaciones Hola Martín Hola Goico Hola Dani Hola Roberto Soy Sendin Mendoza Bueno Faltan Una semana Para la copa Y bueno Espero con ansia El debut de Racing No me convence Montoya de 4 No es supuesto Y prefiero a Solario Prefiero al pibe Luco Gracias por ver el video